Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Nos dice Marcos que Jesús pasó y vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, es el mismo Mateo. Y este hombre, cuando Jesús le dice, sígueme, lo abandonó todo, lo siguió, pero le hizo un gran banquete y se reunieron publicanos y pecadores. Y los escribidos de los fariseos empezaron a criticarlo. Este come con publicanos y pecadores y Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos sino a pecadores porque no necesitan de médico los sanos sino los enfermos. ¿Cómo es de importante sentir que Jesucristo se fija en el pecador y quién de nosotros no es pecador? ¿Cómo es de importante sentir que Él ha venido a buscarnos? Y cuando nosotros fallamos podemos acudir a Él con fe, con amor, con la certeza de que nos rescatará porque ha venido a buscar a pecadores y no a justos. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.